Muy buenas a todos chicos y bueno, Arturo Vidal ha rechazado las ofertas y dice que no se quiere mover del Barcelona. ¡Vamos a ello! Bien, pues como os decía hace unas semanas, Arturo Vidal sabía rumores de que había recibido una gran oferta de la Liga China, ¿no? Que le iban a pagar muchísimos millones, etc. Y la gente decía que quizás Arturo Vidal estaba pensándose si ir a la Liga China o no. Y bien, yo dije de aquella que me parecía imposible, porque Arturo Vidal es un ganador nato, es muy competitivo y creo que lo que él más quiere es la Champions y por lo menos tiene nivel para jugar en la élite dos o tres años perfectamente. Por lo cual, hoy en día yo vería imposible que fuese para China. Y esto dice lo siguiente, el chileno le había pedido a su agente que por ahora no traslade al Barça las propuestas que han llegado. Tiene buena relación con Valverde y está satisfecho. Solo una mega oferta procedente del gigante asiático, que quitaría el sentido o que peligre su estatus en la medular le harían cambiar de opinión. Pero que a día de hoy Arturo Vidal rechaza todas las ofertas que está recibiendo para irse del Barcelona. Está a gusto, se lleva bien con Valverde. Algo que me sorprende esto, algo que me sorprende. Es verdad que empezó mal esta relación, pero puede ser que al final, oyes, con Valverde se ha arreglado todo, al final ha jugado y creo que ahora se llevan bien. Eso parece, ¿no? Pero bueno, lo dicho, Arturo Vidal está a gusto en el Barcelona, está a gusto con su relación con el técnico. Y de momento, a no ser que vea que no va a tener apenas minutos, va a seguir en el Barcelona. Por lo cual, yo como culé estoy contento porque quiero a Arturo Vidal en el Barça. Quiero a esta clase de futbolistas en mi equipo siempre. Futbolistas que ponen huevos, que ponen actitud, que ponen garra. Estos los quiero yo en mi equipo siempre. Y como os dije, de momento rechaza cualquier oferta de la Liga China. Es normal. Ahora mismo tiene todavía un nivel altísimo y está para jugar en el Barcelona, en Madrid y donde quiera. Así que sería un error bestial que se fuese para China. No se va a ir, solamente se lo pensaría, dicen, en caso de una mega oferta, que me sigue extrañando. Y si no, para otras ofertas, porque tienen más ofertas. Se habla incluso de la Juventus de Turín y también de Liverpool. Por lo cual, si ve que el Barcelona no va a jugar tanto, quizás se piense irse para otro equipo, pero siempre de la élite europea. Estoy seguro, élite europea. Luego más adelante, cuando sea más mayor, quizás si se vaya para China, etc. Pero ahora mismo, yo creo que es inviable. Así que, la noticia sería esta. Arturo Vidal rechaza las ofertas y quiere continuar en el Barcelona. Vamos a ver si se cumple, si no se cumple. Y si el Barça le promete minutos o no se los promete. Con De Jong, con Afro, etc. Creo que este año va a estar mucho más complicado. Pero creo que el rey Arturo, de momento, se ha ganado el puesto titular. Así que, los que vengan por detrás, tienen que quitárselo a él. Es lo que yo pienso. Bien, pues dejad en los comentarios qué opináis sobre el tema de Arturo Vidal. ¿Qué opináis sobre esta noticia? ¿Veis bien que siga en el Barcelona? O si pensáis que debe irse para la Juventus, para el Liverpool... ¿Qué opináis sobre el tema de Arturo Vidal? Yo, como os digo, me parecería un error bestial que se fuese para la Liga China. Y como parece ser, no se quiere ir todavía. No se quiere ir y quiere continuar en el Barça. Pero a mí, es verdad que me genera dudas si va a tener minutos o no va a tener minutos. Considero que, como digo, se ha ganado el puesto titular, porque se lo ha ganado a base de correr, de pelear, de luchar y de un gran rendimiento. Pero este año va a haber mucha gente en el centro del campo. A no ser que se venda a Rakitic y alguno más por ahí, va a haber muchos futbolistas, mucha competencia. Vamos a ver qué pasa. Pero yo creo que este año Arturo Vidal, no sé por qué me da, que va a jugar bastante poco. No muy poco, pero mucho menos que el año anterior. Es lo que yo pienso y es lo que estoy viendo y lo que percibo. Así que, vamos a ver si me equivoco, vamos a ver qué pasa y vamos a ver si finalmente se queda en el Barcelona o se va en este verano. Vamos a ver qué pasa con Arturo Vidal, pero estoy seguro que va a ser uno de los nombres del verano. De momento, él ha dicho que no quiere recibir ofertas y que de momento se queda. Pero supongo que todo dependerá de cuando vuelvan de vacaciones, de la Copa América, etc. Y hablen con el entrenador que ya seguramente le diga, oye, mira, pues cuento contigo o no cuento contigo. Así que, lo de hecho, dejadme en los comentarios todo, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esto. Por supuesto, dejadme like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal!